¡Hola artistas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero enseñarles algo muy importante respecto a nuestros colores, nuestras pinturas que ya tienen muchísimo tiempo de haber estado ahí guardadas. Muchas empiezan a tirar el aceite, que es el aceite de linaza, pero hay algo muy peculiar que tenemos que aprender porque nos podemos enfermar. A través de ello. Miren, vamos a verlo. Aquí tengo el portafolio de las pinturas. Y hay pinturas nuevas, así como estas. Hay pinturas que ni siquiera las he abierto, creo. Mira aquí hay una. Bueno, en estas no hay problema. El problema está aquí, en estas. Este tipo de pinturas ya se está deshaciendo todas, si te das cuenta hasta se ve el metal, pero por ahí tengo algunas otras. Ahorita te enseño. ¿Cómo es esta? En esta parte de aquí abajo, si te das cuenta, ya se está descarapelando la pintura. Esto es peligroso. Por acá tengo otra. Esta. También se empiezan a descarapelar aquí de los colores. Empiezan a soltar el aceite de linaza y empieza a escurrir y el metal se empieza a carcomer. Entonces, ese tipo de material es muy dañino para nosotros, para nuestras manos. Incluso te llegas a ensuciar y en la piel empieza la picazón de este, pues pudiéramos llamarle, puede ser un ácido. No sabemos qué clase es. Mira aquí, aquí el metal ya se empieza a ver. Y después de que ya se empieza a pelar, este metal empieza a soltar un polvito blanco. Aguas con ese polvito blanco porque ese nos puede causar la comezón. Entonces, yo te sugiero que este tipo de pinturas, que busques entre todas las pinturas que tengan muchos años y que ya se empiecen a descarapelar y a despintar, que tú las eches en una cubetita con agua y jabón. Y que las cepilles, que le quites toda esa sustancia que tiene, todo ese óxido. Y que te laves las manos, tú te lavas las manos normal y no pasa nada. Pero sí que las tengas limpias, tus pinturas, para que ese ácido no te vaya a causar comezón, tanto a ti o a tus hijos, si son tus hijos los que se dedican a pintar. Sería bueno checar qué colores son los que ya se están afectando por fuera, para que ya tú les des una lavadita y les quites todo ese ácido que tiene, para que no te vaya a afectar. No tocarnos la cara con ellos. O sea, si estás manipulándolo, procura no tocarte la cara, ni la nariz, boca, para que ese polvito no vaya a causar algo más grave. Bueno, eso es un consejo que les doy. Saludos.